Música Muy buenas a todos mis capitanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Braundust Hacía muchísimo tiempo que quería retomar Braundust Lo que pasa es que lo he tenido parado prácticamente por casi obligación Sabéis que he estado probando otros juegos, tanto en cámara como fuera de cámara Y he ido muy colapsado y Braundust es un juego que me gusta muchísimo Pero también consume cierta parte del tiempo y no era compatible con todo lo que estaba probando Porque mi idea era aprovechar agosto para intentar probar lo máximo posible Ya que me gustaría de verdad centrarme a partir de septiembre En dos o tres títulos principales de contenido ha sido del canal Y luego ya pues como suele ser habitual pues de vez en cuando pues traer alguna cosilla variada o distinta Como siempre suele ser aquí en el canal dentro del mundo de los juegos de móvil Aquí como digo volvemos a Braundust de nuevo Estamos aquí echando un vistazo a las novedades y es que en Reddit ha habido una noticia Donde hablaban de las notas de desarrollador para septiembre No sé si es lo que va a salir en septiembre en los servidores de Corea O que ya está en Corea y que en septiembre se espera aquí en global Eso no lo tengo claro porque todavía no he tenido tiempo de verlo Acabo de ver esto directamente me he lanzado a grabarlo porque quería mostrarlo No es una novedad de ayer quiero decir Pero que yo acabo de verlo ahora mismo Y no me he dado tiempo porque intenta pasarlo por Google Translate Y el Google Translate me ha mandado a paseo No me ha cogido ni las imágenes, ni me ha cogido los textos, ni me ha cogido nada de nada La cuestión es que van a venir varios cambios en una de las actualizaciones Que como digo, imagino que en septiembre Algunas son pues que podemos ocultar nuestro nombre en las batallas Que podemos, como se dice, que podemos Van a mejorar el autodeploy, van a mejorar una serie de cosas Pero lo más importante viene de un nuevo modo PvP que va a surgir Que es el, igual que ahora tenemos el modo de clan o guild vs guild O clan vs clan Ahora vamos a tener un nuevo modo que es guild vs guild vs guild Van a ser tres guildas que se van a emparejar y se van a enfrentar Y van a ser temporadas de unas dos semanas Y además se van a jugar en partidas a tiempo real Van a haber dos días clave donde se van a llevar las batallas En unas horas específicas y una serie de rondas Y ya cuando tenga muchísima más información Os la iré trayendo y ahora mismo solamente vamos a echarle un vistacillo a las capturas Porque tiene una pinta, tiene una pinta tremenda Vamos a echarle un vistacillo Básicamente esta es la página donde está la información Está en un maravilloso y perfecto coreano Yo hace tiempo que no lo practico Por lo tanto no me acuerdo mucho Entonces no puedo traduciros Aquí tenemos la típica infografía con el estilo gráfico de la ayuda de Brown Das Muy chulo Aquí con Carlson y su pañal en la cabeza Y como podéis ver aquí en esta captura podemos ver que tenemos aquí la casilla Del modo de guild vs guild vs guild que se encuentra en beta en Corea Aquí podemos ver, bueno que se encuentra no, perdón, esto no lo sé No sé si se encuentra en beta o esto es una captura de desarrolladores Y todavía no está desplegado en Corea Aquí básicamente lo que podemos ver es que al parecer podemos meter el guild en la temporada Y podemos elegir entre 10 vs 10 vs 10 o 20 vs 20 vs 20 Lo que decimos con eso es cuantos jugadores de nuestro equipo De nuestro guild van a participar digamos dentro de esa batalla La cuestión es que una vez que nosotros elijamos ese modo y nos metamos en la temporada Entonces nosotros lo que haremos Perdón, será elegir tres capitanes Los tres capitanes van a ser Van a ser tres jugadores que van a tener poderes y potestad Para estar en las horas dadas Porque recordad que es a tiempo real No es como la arena automática Para poder, imagino, dar las órdenes Y digamos, atender Por decir de alguna forma El campo de batalla Aquí vemos unas cuantas capturas Aquí vemos una formación defensiva Y aquí tendríamos un calendario Aquí tenemos un calendario de cómo va a transcurrir todo Que también se encuentra en un perfecto coreano Y como digo, desde que he empezado el vídeo hasta ahora Mi coreano no ha mejorado Así que esto pues no lo puedo decir Y además es una imagen Ni siquiera es texto y no puedo traducirlo Tengo que probar con todo lo demás a ver si me deja Después, aquí es donde ya empecé el turrón Aquí es donde ya vemos cómo es Y a mí me gipea muchísimo Porque tiene una pinta tremenda Si yo no lo termino de entender mal De momento, por lo que yo entiendo Es que vamos a tener como un mapa en forma de pirámide Lleno de hexágonos Y en cada esquina va a estar posicionado un guild La idea es que cada guild puede ir captando territorios Puede ir capturando territorios que sean adyacentes Y cada territorio, imagino, dará una serie de puntos Como podéis ver aquí Estos puntos son los puntos que al final nos darán Y nos harán campeones, digamos, dentro de esa temporada Y contra los otros guilds, imagino Entonces, nosotros iremos capturando terrenos Y además, si rodeamos los altares Obtendremos una bonificación en la puntuación Aquí imagino que estarán hablando en tema de No sé si de tiempos o de puntuación La verdad es que no lo tengo muy claro Aquí vemos en la captura Como este altar, por ejemplo, está capturado Porque está rodeado a través de los, digamos, de los hexágonos Que han capturado el guild de la parte inferior de Biesa Aquí tenemos más texto en coreano Y aquí tenemos, imagino, lo que nos dice De la cantidad de territorios que están capturados Por cada uno de los clanes Y la cantidad de altares que tienen capturado Lo que no sé es que son estos terrenos de aquí Que son como unas montañas Eso es lo que no tengo claro lo que será Ya nos iremos enterando Tampoco sé cuánto se puede mover Es decir, el capitán o los jugadores En las horas dadas Pueden solamente capturar un terreno O pueden capturar más de un terreno Eso es lo que no tengo claro tampoco todavía Como veis aquí tenemos, por ejemplo Un clan, ¿vale? Que sencillamente ha avanzado por aquí Y ha capturado todos estos terrenos de aquí Luego aquí tenemos Lo que en principio imagino que será una batalla Una batalla que se estará dando lugar En esta casilla de aquí ¿Vale? En la 66 La que pone en 66 Porque será otro clan que habrá avanzado por aquí Y ahora está intentando capturar el territorio Que ahora mismo está capturado por el otro clan Los territorios Como yo entiendo que va a ir esto Es que nosotros podremos En los territorios que nosotros capturamos Nosotros podemos poner Una formación defensiva De uno de los jugadores que participan De los 10 jugadores que participan Dentro de nuestro clan en este modo Claro, si contáis Si jugamos 10 Hay más de 10 casillas Que podemos tener capturadas Entonces podemos o bien elegir Capturar muchas y dejar algunas Digamos sin defensas O capturar pocas y solo tener defensivas O a lo mejor no podemos dejar casillas sin defender Y a lo mejor tenemos que decidir muy bien Que casillas capturamos Esos son pequeños detalles Que yo por ejemplo pues no tengo en cuenta Aquí como veis también nos sale aquí una pantalla Lo cual como esto sea así Va a estar chulísimo Y es una niebla de guerra Donde solamente vamos a poder ver Lo adyacente que tenemos alrededor de nuestro territorio Lo cual está genial Porque no sabemos hacia que lado va a ir cada uno de los otros guilds Entonces lo hace bastante interesante A lo mejor este guild de arriba Se viene abajo a la izquierda Este guild de aquí se viene hacia arriba y a la izquierda también Y ellos empiezan a darse de leches por aquí Y a nosotros nos dejan este trozo tranquilos No sé, por ejemplo Hablo por hablar Como digo Entonces tenemos como distintos terrenos Que ya estas capturas Ya no sé exactamente lo que vienen a ser No sé si son No parecen terrenos capturados Ni nada por el estilo La idea como digo Es que este va a ser el nuevo modo Que se encuentra en beta O que va a entrar en beta Insisto, no lo sé Intentaré traducirme todo el texto Para ver si puedo conseguir mucha más información Porque entiendo que en este hilo Está todo perfectamente explicado Pero es un hilo como podéis ver Pues bastante, bastante, bastante extenso Intentaré traducirlo Intentaré traerlo Y a ver si Porque vamos Yo creo que tiene Como digo Tiene una pintaza tremenda Y esta es la nueva mercenaria Que va a venir también Que va a entrar también en el juego Así que yo creo que aquí podemos Dejar este vídeo Este pequeño vídeo Digamos de novedades Y en los próximos vídeos Pues quiero hablar un poquito Quiero recordar Los modos PvP que tiene el juego Quiero hablar del tema de las skills Quiero hablar del tema de los companions Que si no recuerdo mal Creo que no he hecho ningún vídeo De companions desde que salieron Y para quien no lo sepa Este juego Es un gacha que salió en marzo Si no recuerdo mal De este año Es un gacha que viene de Corea Es un gacha bastante exitoso Es un gacha de combate táctico Y la verdad es que está muy chulo Está muy chulo Y es muy 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 free to play Como he dicho más de una ocasión Bueno sobre todo por Por otros canales Que por cierto Antes de que me olvide Que es la tercera vez que grabo este vídeo Y siempre me olvido Tenemos un grupo de Telegram De Brown Dust en español Para todos aquellos que juguéis Brown Dust Y habléis nuestro idioma Para que podáis uniros Ahora mismo es un grupo de Telegram Porque no somos muchos También es verdad Porque no sabemos Mucha gente a lo mejor No conoce su existencia Y quizás en un futuro Si se llena muchísima gente y demás Por lo mejor interesará Hacer un Discord O lo que corresponda Pero de momento Tenemos ahí Telegram Que es un espacio Que tenemos ahí Para poder charlar Hablar de combinaciones Hablar de builds Hablar de muchísimas cosas Y os lo voy a dejar En la descripción Para que Para que Bueno Estéis todos los jugadores de Brown Dust En español Estéis invitados a uniros De nuevo Comenta Y ya está Bueno de nuevo nada Básicamente Aquí ya hemos mirado las novedades Ya he comentado El tema de Del grupo de Telegram Que como digo Estáis todos invitados A participar en él A visitarnos A vernos Y a tomarnos un cafecito Y bueno Básicamente Yo creo que aquí podemos dejar Este vídeo de novedades Y ya sabéis Que se agradecen muchísimo Los likes Se agradecen muchísimo Los comentarios Se agradecen muchísimo Que compartáis el vídeo Y si no estáis suscritos Que lo suscribáis Porque si no os suscribís Pues no pasa nada Pero os agradece Así que nos vemos en el próximo